Tag es presentado y transmitido por la conexión más rápida en Infinitum. Por supuesto, hemos preparado para ti un par de enlaces con dos personalidades de compañías muy distintas, eventos distintos que luego se van a juntar. Por supuesto, comentarios de la demanda que ya ganó oficialmente Apple. Por supuesto, Samsung va a contrademandar seguramente, pero en lo que arrancamos tenemos algunos comentarios aquí que nos hacen llegar a través de Facebook.com. Y por aquí nos dicen qué pasa con la página matuk.com, no está trabajando. Pasó el fin de semana que hubo por ahí un problema que nunca supimos que era el problema, la verdad, pero lo arreglamos de forma definitiva el domingo por la tarde noche. Había ya algún detalle que hacía que la página fallara, la página principal, porque todo lo demás funcionaba bien, pero tú llegabas a la página, a matuk.com, donde siempre hace el favor de visitar. Y te aparecía un error 500 o 505 o algo así, ya quedó bien. No digo que nunca va a volver a fallar, pero espero que se tarde mucho tiempo, así como hasta el próximo sexenio, a ver si ya nos deja funcionar sin ningún problema. Fernando Lozano, qué bueno, ya solo falta un día para el tag número 43. Bueno, ya lo estamos haciendo, ya estamos aquí contigo. La página principal está fallando, al querer ver algo se queda cargando. Sí, muchas gracias. Hola, necesito saber qué es mejor, una Ultrabook o un iPad, nos pregunta Jack Harkness. Jack, pues todo depende de qué vas a hacer con él, ¿no? Bueno, si pretendes escribir, una computadora con teclado es lo mejor que puedes conseguir. Si nada más quieres ver series, bajar videos, descargar por ahí contenidos y... ¿Cómo será el equivalente a charolear en digital, no? Bueno, si quieres presumirla, pues una tableta es mucho más, digamos, presumible que una computadora portátil. Pero si es para trabajar o crear contenidos o cualquier tipo de situación donde tengas que escribir, una computadora Ultrabook es mucho más, sin duda alguna, versátil. Porque además ahí puedes ver todo el contenido que tú quieras. ¿Qué le pasa a la página? El servidor deja así, muchas gracias. Muy pronto, Duvaloo.com, la primera red social de mercadeo. ¿Qué es eso? ¿Qué es mercadeo? ¿Podrían recomendarme algún sistema de sonido para casa el cual tenga la función de AirPlay? Ah, el que reseñamos, el Sonos tiene AirPlay, ¿no? ¿Verdad? El Dock. Aquí reseñamos un sistema de sonido bastante sofisticado, de muy, digamos, de precio alto. La marca es Sonos. No tiene AirPlay, simplemente pones el Dock en la base, pero estoy seguro que igual más adelante le van a poner AirPlay. Aquí también reseñamos otro que era un Panasonic, un micro componente Panasonic. Y aquí nos mandan una liga de un Samsung que también tiene AirPlay. En fin, hay varias opciones. Si no, hay con AirPlay. También está la opción de que tenga audio por Bluetooth, que es otra opción para mandar audio de forma inalámbrica. O Campo, Kinez o Kinez. ¿Creen que las tarjetas de regalo de Google Play Store puedan llegar a México pronto? No, es decir, van a llegar cuando la tienda esté funcionando. ¿Ahorita para qué? Es un poco como las tarjetas de la Apple Store o de iTunes, perdón. Donde, bueno, finalmente ya que hubo, se pudieron comprar contenidos. Ya hay tarjetas hasta en el Oxxo, ¿no? Pero bueno, en este caso las de Google Play Store. Cuando haya contenidos que puedas tú consumir en esta tienda electrónica de Google. Seguramente venderán las tarjetas en todos lados y harán, por supuesto, promociones y todo más. Hola, señor Matuk. Buenos días, tengo una duda. Ya que quiero contratar internet de banda ancha, pero no sé cuál compañía. ¿Usted cuál me recomienda? ¿Telcel Movistar? O una vez Movistar, no Movistar. O un EFON. Ahí dice Movistar, yo no sé. Ríase de Daniel Mora, no de nosotros. Y también, ¿cuál es la cantidad? ¿Qué dirá el publicista de Movistar cuando alguien escribe Movistar? Pero bueno, ¿cuál es la cantidad de megabytes recomendable ya que ofrecen de 10 hasta 100? Yo creo que él quiere internet de banda ancha, ok, por celular. Pues mira, la verdad es que depende mucho la zona de cobertura. Si quieres, la mayor cobertura y la red más grande es Telcel, punto. Esa es la más grande. Aquí en México, Telcel de repente en algunas zonas da lata porque está muy saturada. Esperemos que ya dentro de poquito la mejoren. El Movistar nunca hemos usado. Y un EFON, pues es Yusazel, ¿no? Que está, digamos, funciona, pero tiene menos cobertura. Aquí lo importante es que cheques los paquetes y sobre todo cheques, por supuesto, a futuro, dónde vas a utilizarlo y que tenga cobertura y que puedas usarla. De nada te sirve tener tu super tarjeta si no hay señal ni antena que te proteja. Pero bueno, continuamos. La tecnología no es complicada. Depende quién te la explique. Esto es TAC. Perdón, es que tantas cosas. Aquí estamos con la información para el día de hoy. Y bueno, Apple supuestamente presentará el iPad mini y el nuevo iPhone 2 en eventos separados. Al menos eso han dicho las múltiples fuentes de los últimos rumores publicados. La fecha tentativa para la primer keynote o el primer evento es el próximo 12 de septiembre y en ella se mostraría la nueva versión del smartphone de la compañía de Cupertino y tiempo después, en octubre, habría otro evento para lanzar el iPad mini que mediría menos de 8 pulgadas. Eso, ay, todavía no hay, como estamos mencionando, fecha exacta. No hay fecha confirmada. Lo del 12 de septiembre es un rumor nada más. En cuanto sepamos algo, por supuesto, que te haremos saber. Aquí toda la información. El pasado sábado, hace unos dos días, el 25 de agosto, falleció Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna a los 82 años. Falleció a los 82, no la pisó a los 82. Hasta ahora solo se había difundido una foto de él caminando en el satélite terrestre, pero no porque fuera tímido y no hubiera querido salir, sino porque casi todo el tiempo que Buzz Aldrin y él estuvieron allá, la cámara la llevaba Armstrong. De hecho, la foto más popular es una de Aldrin viendo directamente a la cámara y en el casco se refleja Armstrong como el fotógrafo. Para homenajear al astronauta, el sitio CollectSpace.com organizó una búsqueda por los archivos de la NASA para encontrar fotografías que mostraran el Armstrong que el público no conocía. Fue así que armó una galería en orden cronológico del héroe norteamericano con la excepción, con una excepción, perdón. La primera imagen es una foto de Armstrong en la Luna que rara vez había sido vista y mucho menos publicada. Todavía siguen las teorías de que todo es un montaje. ¿Cuál es la película donde Terminator 2, no, Transformers 2, con el principio aterrizan en la Luna a esta nave y supuestamente la misión espacial llega a la Luna, pero para tener contacto con los extraterrestres? ¿Ya? ¿Transformers 2 o 3 o 4 o 7? ¡Qué buena, eh! O sea, el principio, bueno que sea, el principio de esa película es excelente porque está lo que estamos aquí recordando, esta imagen que tenemos grabada del astronauta con el reflejo exactamente, pero en la película, bueno, pues se voltea y sale atrás la supernave y, en fin, ya quiero verla, pero bueno. En otro lado, por otro lado, perdón, luego de que el periodista tecnológico Matt Honan viera alterada su vida cibernética, Apple y otras compañías comenzaron a implementar medidas de seguridad para complicar que un hacker borre exitosamente todos los archivos de las cuentas en la nube. Una de estas compañías es Dropbox, que ya implementó un sistema de doble verificación de cuentas para mejorar la seguridad en el acceso. Para probarla solo hace falta descargar la versión de escritorio y activarla desde el sitio. La doble verificación se hace a través de mensajes de texto con un código de seguridad o con una aplicación para la autenticación disponible para todas las plataformas. Y bueno, desde el 2009, la Unión Europea emprendió acciones para eliminar los focos incandescentes del mercado debido a que gastan demasiada energía. Pero hasta el 1 de septiembre de este año entrará en vigor la prohibición para su fabricación. Ya se habían discontinuado los focos de 100 y 75 watts y a partir de esa fecha los habitantes del territorio europeo solo podrán encontrar lámparas halógenas, focos aburradores e iluminación LED, así como cualquier tipo de iluminación ecológica. Se espera que para 2016 ya nadie use esos focos, ya se les van a ver fundido, aunque ya veremos si las tiendas y los fabricantes realmente dejan de venderlas para esa fecha establecida. Yo he colocado focos ecológicos, por ejemplo, en mi casa. Aquí en el Matuplex casi todos son ecológicos. Y la verdad es que se funden, no sé por qué. Mala suerte, mala instalación o algo, pero se funden. Y cada foquito de 150, 200 pesos que se funden, pues sí, como que dices, ay, ¿dónde quedó la ecología? Pero bueno, hay que ayudar al planeta, como nos dicen, aunque luego les platico mi teoría sobre eso. Las acciones de Apple suben y las de Samsung bajan luego del veredicto en el juicio de patentes del siglo, el cual platicaremos más adelante. La semana pasada la noticia fue que la compañía de Cupertino era la de más valor en la historia de la bolsa, sin tomar en cuenta la inflación y en esta ocasión celebra que sus acciones se cotizaron en 680 dólares para alcanzar un total de 637 millones de dólares en la bolsa. Antes de 637 mil millones de dólares en la bolsa. Por su contraparte, Samsung las cosas no pintaron bien, pues tuvo una fuerte caída del 7.45% en la bolsa de valores de Corea, lo que hizo perder cerca de 12 mil millones de dólares. La compañía ya anunció que apelará a la sentencia y ya veremos qué tanto le conviene eso en la imagen hacia el público y en sus ganancias. Investigadores de Harvard se encuentran trabajando en un robot para DARPA, el cual cuenta con la capacidad de ser flexible y poder mezclarse con su entorno, en otras palabras, poder camuflajearse. Con esto en mente, los investigadores han desarrollado un pequeño prototipo de un robot pulpo, el cual puede cambiar de un color a otro en cuestión de segundos, logrando ser invisible para el ojo desnudo. Empleando unas delgadas redes de microfluidos que se dispersan a través de diversas capas de silicona, logra recrear diversos colores y tintes, permitiendo adaptar el color preciso de la región en donde se encuentra. Aunque el proyecto lleva ya un año de desarrollo, todavía se encuentra en una fase muy prematura debido a que el pequeño robot necesita de un sistema que le proporcione las indicaciones y tintes para poder cambiar su color. Súper puntual contigo, con lo mejor de la tecnología, lo más interesante, lo que el equipo de trabajo y de investigación encuentra en todos lados y de repente buscamos, por supuesto, traerlo para ti sin complicaciones. Esta columna llamada desde el teclado, que desde la semana pasada revivió, reinició su publicación, o sea, quiero decir que ya la escribo otra vez. Este lunes habla, pues, del tema que estamos todos hablando, que es el juicio que le metió, la demanda que le metió Apple a Samsung, en donde gana Apple en esta ocasión. Y, bueno, algunas consideraciones ahí importantes que estaremos platicando y seguramente estarán saliendo en los próximos meses, tienen que ver con, uno, la percepción de la gente. Aquí en México, en matuc.com, en el sitio, colocamos esta columna y algunos comentarios bien interesantes mencionan que ganó Apple porque ya no es capaz de innovar. Es la percepción, ¿eh? Son comentarios, digamos, no son anónimos porque está el usuario ahí, pero son comentarios de lo que la gente aquí en México, aquí no en Cupertino, no en el Silicon Valley, aquí. Los comentarios por ahí dicen, algunos, sí, claro, Apple, como ya no puede innovar, está demandando a quien puede para tener más dinero. Yo no comparto esa idea, pero es interesante transmitirla. Otros comentarios son que qué bueno que ganó porque la propiedad, etcétera. Y aquí lo interesante tal vez es conocer un poco el asunto de las patentes. ¿Cuáles son esas famosas patentes por las que Apple se peleó? Y bueno, una es este asunto que cuando tú estás en alguna aplicación, en alguna lista de selección y de repente haces esto, ahí se está viendo ahí, ahí está, este rebote, el toing, bueno, aquí no suena, a ver, no, no suena. El toing, el efecto rebote es una de las patentes. Eso que hagas si la pantalla está patentado por Apple, si tú quieres ponérselo a tu teléfono celular, a tu operativo, o a tu casa, o a tu cocina, o lo que tú quieras que vas a vender, tienes que pedirle permiso, primero para ver si te lo da. Y si sí te lo da, seguramente te va a cobrar, pero esas son las patentes, para proteger las ideas. En este caso, este es el efecto rebote, está protegido, y bueno, es una de las patentes. Otro, otra de las patentes que tiene Apple en este caso, es, déjenme entrar aquí, voy a entrar a matuk.com, es este double tap to zoom, ¿eso qué es? Bueno, es que se dice muy complicado, pero se hace muy fácil. Cuando tú ves un sitio como este, estás aquí leyendo y quieres leer este texto, le das double, le picas o le das tap dos veces, y se acerca. Si giro el teléfono, va a ser más evidente esto. Ahí está, eso, el double tap to zoom, es otra de las patentes por las cuales Apple ganó, porque los teléfonos de la competencia lo hacen exactamente igual. Otra, otra de las patentes que tiene Apple en este caso, y que se perdió y que ganó, es esta. Voy a entrar aquí, fotos. Aquí hay unas fotos. El hacer esto en la pantalla, que con el dedo subas y bajes, es también una patente que tiene Apple. Ya las tiene. ¿Quién se las dio? ¿Quién sabe? ¿Cómo le hicieron para patentar esto? ¿Quién sabe? Es como patentar, cambiar el control remoto, ¿no? Pero bueno, pues ya la tienen. Entonces, ellos tienen que proteger su patente, y en este momento, o en esta demanda contra Samsung, ganaron, y eso es también lo que patentaron, y también, por supuesto, la famosísima patente, que esa sí tiene mucho tiempo, en donde tú, estén viendo una foto, le das con los dos dedos y la amplías. El pinch to zoom, que se oye muy pinch, pero así se llama, pinch to zoom. Es que así es. Entonces, es otra de las patentes que Apple tiene, y que por eso demandó, en este caso, a Samsung. Algunos productos de Samsung, que la lista está por ahí. Aquí lo importante es conocer las patentes. ¿Cuál otro hay? Otra patente. Bueno, el asunto en que yo, las anteriores fueron de diseño. Ahora, ya las de hardware, perdón, las anteriores fueron de software. Las de hardware o de diseño, son el asunto de ponerle un cristal, en toda la parte superior de la carcasa de afuera, o de enfrente del teléfono. Todo esto que es cristal, que va de arriba a abajo, lo tiene patentado Apple, y también los bordes redondeados. Ahora, ¿qué quiere decir la patente de bordes redondeados? Cuando vemos muchos ejemplos de teléfonos con bordes redondeados. Bueno, en este caso, la patente en particular, se refiere a la aplicación de unos bordes redondeados, en un dispositivo móvil, bla, 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 que guardan ciertas características. No es cualquier esquina redondeada, porque entonces ya no habría mesas redondeadas, ¿no? En este caso, es otra de las patentes que también se quejó Apple, y que también ganó. Otra adicional es la ubicación de este botón de Home. En este caso, aquí ya lo cambiaron, pero la forma, y en donde se encuentra el botón, en relación a la pantalla, y que está en medio, abajo, eso está patentado. También se lo ganaron a Samsung, y bueno, la última, que es muy divertida, que sí es flagrante, flagrante, que es una violación, pues no violación, pero es una copia bastante directa, en este caso, a la interfase de Apple, es lo siguiente. Se refiere a los íconos, y son como dos en uno. Una es que los íconos estén redondeados, donde aquí podemos ver muchos íconos, que son igual de redondeados, y la otra, es que se agrupen aquí abajo, cuatro o cinco íconos, y que se queden fijos, mientras yo scrolleo lo de arriba. Es lo que está patentado. O sea, aquí están fijos, aquí están fijos, este es un Galaxy S3, protagonista en esta demanda. Entonces, yo puedo ver aquí los demás íconos, aquí puedo ver los demás íconos, y en este caso, estos están fijos, es una patente de diseño, que tiene Apple, y que también ganó. ¿Qué sigue? Bueno, pues, no sabemos. Algunos por ahí mencionaban, que el gran ganador, de esta demanda, es Microsoft. ¿Qué pasó? Sí, porque supuestamente ahora, Samsung va a tirar la basura, a quemar, y a incinerar, todo lo que ha hecho con Android, y se va a ir con Windows. No, eso no va a pasar. Yo creo que eso, de que el gran ganador, es Microsoft, es mucha gente que ama, la compañía de Redmond, porque yo no creo, que sea el gran ganador. ¿Por qué? Porque hay que ver, el asunto de las aplicaciones, ¿no? Ahí es donde está todo el negocio, un poco más adelante, y a Windows Phone, todavía le falta mucho, en ese sentido, además de que, bueno, no hay muchos dispositivos, con Windows Phone, hay unos poquitos, y bueno, ya veremos qué más pasa, pero esas son las implicaciones, nosotros como consumidores, ¿qué va a pasar? Nada, tú puedes ir a comprar tu teléfono, esta demanda la ganó Apple, en Estados Unidos, en cada país, puede ir a demandar, si quiere, en Corea, la corte coreana, le dio como que mitad de razón a Samsung, de ahí la compañía, y mitad de razón a Apple, porque sí les copiaron, y bueno, pues lo que sigue es que, ya veremos qué pasa con el desarrollo, ya veremos qué presentan las nuevas, las compañías, como nuevos productos, y pues estos asuntos de, que rebote y todo esto, no es que no se puedan usar, simplemente hay una patente, y al haber una patente, bueno, pues hay que respetarla, y si el dueño de la patente quiere licenciarla, pues hay que pagarle, y si no, pues a buscar otra cosa. Inspirados en la Speeder Bike, uno de los vehículos más queridos, por millones de fanáticos de Star Wars, la compañía Aerofex, ha comenzado con la creación, de lo que podría ser el futuro modelo, de esta legendaria nave, este vehículo, utiliza un sistema semejante, al de un helicóptero, empleando dos grandes aspas, multidireccionales, las cuales sirven, para levantar y transportar al usuario, sobre el suelo, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, con una altura máxima de 4 metros, por otra parte, la gente de Aerofex, ha declarado, que este nuevo vehículo, es solo el primer paso, en el desarrollo de nades, mucho más seguras, así como el control de vuelos, no tripulados, que sean seguros, para las personas. ¿Eres Gustavo? ¿Y Sergio? Ah, perdón, si es que estamos aquí en el, ya saben, no está patentado hablar por teléfono, nosotros sí podemos hablar por teléfono, y hacer algunas expresiones, en lo que enlazamos la llamada, tenemos en la línea, sí está en la línea, está llegando, ahí viene, ok, se va a llevar a cabo, el próximo lunes, un evento, que se llama, un segundito, aquí estamos, UNAM Mobile, o esta, Feria de Desarrollo de Aplicaciones Móviles, en la UNAM, y vamos a platicar, si todo sale bien, con Sergio Solorzano, uno de Telcel, ellos están apoyando ahí, este evento, y bueno, ¿qué es? Básicamente, ahorita, no me voy a adelantar, porque va a platicar precisamente Sergio, sin embargo, aquí la idea es que, durante una semana, en la UNAM, va a haber conferencias, talleres, y una serie de contenidos, para toda la gente, que está interesada, en desarrollar aplicaciones móviles, y estuvo por aquí con nosotros, el director, de ese departamento, se me escapa ahorita el nombre, del departamento de aplicaciones móviles, de la UNAM, en donde, bueno, pues nos platicaron, qué es lo que están haciendo, qué es lo que, los proyectos que hay, y precisamente, este, que es la, semana de cómputo móvil, en la UNAM, es una de ellas, en donde, ahorita vamos a, comenzar a platicar, con Sergio Solorzano, que está en la línea, y te espero, nos escuchen, y listo, aquí, sistema de telecomunicación satelital, fibra óptica, ya está funcionando, Sergio, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya tiene rato que no nos vemos, ya no, hoy estamos aquí, grabando esta entrevista, para TAG, platícanos, qué va a pasar el próximo lunes, allá en la UNAM, ya estamos muy entusiasmados, gracias Matuk, por el espacio, por brindarnos siempre, a tu audiencia, poderles dar la última noticia, en nuestros eventos, y cosas relacionadas, a la tecnología, efectivamente, esta segunda edición, del Congreso Universitario Móvil Telcel, 2012, lo estaremos haciendo en la UNAM, igual en CEU, en las instalaciones, de la Facultad de Ingeniería, ahí contaremos, con una semana, repleta de, conferencias, talleres, información relevante, para estudiantes, universitarios, es un evento gratuito, es un evento, para cualquier universidad, como se puede registrar, les comparto la página, para que lo puedan hacer, es www.congresouniversitario.com, también pueden seguirnos, a través del Twitter oficial, que es, arroba, c-u-m, guión bajo mx, o en Facebook, que es, www.facebook.com, diagonal, el Congreso Universitario Móvil, este evento, es el segundo, que realizamos, en conjunto con, UNAM, vamos a tener, en otros distintos espacios, ahí, talleres, tanto propios, como, se está especificando, un día, por cada una, de las distintas tecnologías, por ejemplo, el primer día, va a ser, Blackberry, el segundo, el segundo día, perdón, va a ser, un día LG, el tercer día, el miércoles, va a ser, un día Android, perdón, el jueves, estaremos, un día Nokia, con, su mayoría, hablando de Windows Phone, y el viernes, con iOS, adicional, la UNAM, va a estar hablando, cada día, de una tecnología, va a estar presentando, un nuevo desarrollo tecnológico, todos los días, a partir de las, tres de la tarde, de tres a cuatro, la UNAM, va a estar presentando, desde, no me gustaría, dar muchas, muchas sorpresas, muchos adelantos, pero, la verdad es que, los desarrollos que están haciendo, están muy padres, nosotros estamos apoyándolos, ahí también, y todos los días, a las tres de la tarde, estarán teniendo, un espacio, ahí de una hora, para hablar, de estos nuevos desarrollos, del CEL, también estará hablando, entre, de una a tres, cada día, presentando, distintos temas, desde, vamos a hablar, de nueva, nuevos servicios, de entretenimiento, y de innovación móvil, vamos a hablar, de las tendencias, de aplicaciones, el crecimiento, de oportunidades, que tiene, nuestra tienda, propia, que es, Ideas Apps, es un escaparate, para que todos los desarrolladores, puedan publicar, ahí las tiendas, no importando, el sistema operativo, que tengan, ellos, pueden utilizar, este escaparate, como una, es una herramienta, de venta más, una tienda más, es un escaparate, así le llamo, Matuk. Oye Sergio, y, está enfocado, a la gente, que está desarrollando, ya aplicaciones, que quiere aprender, a desarrollar, o quien es la persona, indicada para asistir. Los talleres, están abiertos, a cualquier, a cualquier público, que esté interesado, en la tecnología, si hay un poco, enfocado, a mucho desarrollo, conferencia, estamos impulsando, estamos impulsando esto, para que sea, un, un, un taller, un, un, un sitio más, para que la gente, conozca desarrollo, muy puntual, desde HTML5, pasando por todos, los sistemas operativos, que te mencionaba, adicional, habrá otros temas, como, junto con Google, por ejemplo, vamos a dar un estudio, del mundo móvil, la parte de innovación móvil, y servicio de entretenimiento, también está enfocada, a otro tipo de público, que está interesada, nada más, en qué está, qué está sucediendo, en la tecnología móvil, entonces, abarca ambos, ambos rubros, incluso, no nada más ingenieros, sino personas, que puedan estar interesadas, en mercadotecnia, en cómo vender, etcétera, va a haber un taller, también de creatividad, este, vamos a involucrar a Transfer, y Paypal, también va a estar dando, pláticas, en los días jueves, relacionados, a pagos móviles, entonces, como puedes ver, Javier, va a haber de todo un poco, y va a abarcar bastante, el público universitario, que está interesado, en desarrollo móvil, o tendencias móviles. Sergio, a pesar de que es en la UNAM, obviamente, no está restringido, a estudiantes de la máxima casa de estudios. Está abierto, todo el tipo de público, universitario, este, como sabes, la UNAM, nunca tiene cerradas las puertas, a nadie, entonces, es un evento público, reitero, que se pueden registrar, cualquier persona, www.congresouniversitario.com, ya ahorita, ya pueden ver ahí, la agenda, incluso ya pueden ver, las, las pláticas, que se van a dar, por día, este, es muy sencillo, registrarse, tan solo en cuatro pasos, vas a tener un código QR, que va a ser tu, tu pase, la verdad, es que los invitamos, a que se registren, porque, si hay cierto lugar, para que, todo el mundo, esté ahí, cómodo, y con las instalaciones, y todo, va a haber, además, una zona comercial, que va a estar abierta, le llamamos zona comercial, pero es una zona de exposición, donde, las marcas van a tener, también sus espacios, por ejemplo, nosotros vamos a hablar, Telcel va a estar, ahí hablando, y mostrando, la tecnología NFC, y también vamos a, a mostrar la tecnología, M2M, ¿Cuál es ese M2M? Machine to Machine. Ok, muy bien, muy bien, pues toda esta información, perdón, si te escucho Sergio, ahí vamos a tener, a gente dedicada, a explicar, al público, que asista, incluso a las mediaciones, de la UNAM, ahí a la Facultad de Ingeniería, que esté interesada, en estas dos tecnologías, les vamos a poder explicar, muy bien, en qué consiste, cómo funcionan los alcances, incluso va a haber pruebas, ya, de, reales, de cómo funciona la tecnología, vamos a tener una mini casita, para mostrar M2M, y vamos a tener, puntos terminales de venta, y equipos, que soportan ya la tecnología NFC. Perfectamente, Sergio Solorza, no es el gerente de Mercadotecnia, de Servicios de Valor Agregado, de Telcel, Sergio, muchas gracias por esta llamada, para aquí en TAG, estaremos ahí al pendiente, en este segundo congreso, universitario móvil, Telcel 2012, ya dimos toda la información, y bueno, pues esperemos que vaya mucha gente, y sobre todo, que encuentren por ahí, respuesta a sus inquietudes tecnológicas, Sergio. Sí, muchas gracias, Javier, les invitamos a conocer el sitio, a seguirnos en Facebook y Twitter, la página, www.congresouniversitario.com, va a haber streaming, de algunas conferencias, entonces, toda la gente, todo tu público, que no está, pues en el Distrito Federal, los invitamos a que sigan el evento, desde internet. Perfectamente, Sergio, muchas gracias, y hasta pronto. A ti, increíble, Javier. Infinito Games de Telmex, la plataforma con acceso a más de 600 juegos en línea, desde la PC, sin necesidad de una consola, te permite disfrutar títulos como Collapse, en el que tendrás que combinar colores para ganar, Collapse tiene 180 niveles, y muchos enemigos a los que deberás enfrentarte, con tu personaje personalizable, algunos de los más peligrosos serán Blockzilla, Blockwidow y Blocktopus, triunfar en cada nivel, te permitirá ganar dinero, para comprar actualizaciones, y trajes de personajes espaciales, para completar la diversión, en Collapse podrás jugar, en el modo clásico, de estrategia, o en el tablero de doble juego, con tus poderes explosivos, y mejoras de gran alcance, además, este título incluye hasta 4 minijuegos, como Pachinko y Tragamonedas, si quieres conocer las posibilidades, es que Infinitum Games te ofrece, solo necesitas entrar al sitio, telmex.com diagonal games, y seguir los siguientes 3 pasos, descarga el software, Infinitum Games Player, en tu PC, accede con tu cuenta MiTelmex, y busca tus juegos favoritos, que esperas, empieza a jugar, en Infinitum Games. Y bueno, pues continuamos en esto, que se llama TAG, con muchas ganas, de llevarte todavía más información, y escuchamos a Sergio Solorza, no va a estar interesante, ese congreso de la UNAM, date una vuelta por ahí, en donde, bueno, seguramente habrá respuesta a tus dudas, en cuanto a desarrollo de aplicaciones móviles, que ahí está el negocio, lo que viene son móviles, todo tipo de aplicaciones móviles, y hablando de móviles, más adelante tendremos una entrevista, con alguien más, de otra compañía, de un concurso de desarrollo de aplicaciones móviles, pero mientras tanto, te queremos platicar, de este servicio que nos encontramos, que se llama Cloud HQ, ¿Qué es HQ en inglés? Es Headquarters, o oficinas centrales, así cuando dicen, voy a ir al HQ, voy a ir al corporativo, voy a ir a la oficina central, por ejemplo, el HQ en México, de no sé, de Telmex, patrocinador de TAG, está en Parque Vía, en la calle de Parque Vía, es el edificio, son los HQs, Headquarters, de oficinas centrales del inglés, que es Cloud HQ, ¿no? Ah, bueno, es un servicio, que te permite, sincronizar, tus archivos, en todas las nubes, que hay en internet, ¿Qué pasa con esto? Tú agarras, y abres una cuenta de Dropbox, porque te gustó, feliz de la vida, pones ahí unos documentos, luego abres tu cuenta de Google Drive, o la usas, si ahora tienes abierta, si tienes una cuenta de Gmail, dejas otros documentos ahí, después tienes tu SkyDrive, ¿no? Porque lo tenías, y pones ahí otras cosillas, ¿y qué es lo que pasa? Que ya no sabes, qué documento está en qué nube, es la verdad, ¿no? Tenemos ahí todo aventado, y también no sabes, qué documento está en tu computadora, y cuál está en la nube, y todo, bueno, Cloud HQ, lo que hace, lo que promete hacer, es precisamente, sincronizar, y copiar toda la información, de un lugar a otro, eso quiere decir, los documentos, vamos a poner, cinco fotos, que están en Dropbox, cuando uses Cloud HQ, y esté funcionando, se van a copiar, a tu espacio, en Google Drive, y a tu espacio, en SkyDrive, suponte que en SkyDrive, tenías 10 tareas, esas 10 tareas, se van a copiar, a las otras dos nubes, en forma automática, o sea, ellos hay copiaderos, ahí entre ellos, y también, tienes la opción, de hacer una copia, en tu disco duro local, dependiendo ahí, por ejemplo, Dropbox, sea una copia, en tu disco local, Google Drive, no la tiene, no, también la tiene, si también tiene Google Drive, la copia local, si claro, si perdón, si la tiene, y ahí con esto, vas a poder usarlo, ahora, cuánto cuesta, y cómo, y qué hay que hacer, bueno, pues finalmente, hay un plan personal, que cuesta, cinco dólares al mes, cincuenta dólares al año, son como dos, caramel frappuccino, extra skinny, latte, soya, light, más o menos, no, si o no, más o menos, altos, no, no ventis, no, altos, o, algo, medio boleto de cine, no, cuánto cuesta el cine, como el 3D, cuánto cuesta, como 100 bar, o 100, un ciego, no, bueno, aquí cuesta esto al año, cincuenta dólares, o sea, cinco por, seiscientos cincuenta pesos, más o menos, y te permite tener hasta, una cuenta nada más, y, sincronizar hasta tres servicios, cuáles son los que tú quieras, está Google Docs, Dropbox, SugarSync, Evernote, Box, Basecamp, son los servicios que Cloud HQ entiende, entonces, los puedes hacer, ahora, hay otro plan, que es el plan premium, donde, bueno, ya puedes poner hasta diez pares, o diez servicios, o diez formas de sincronizar los servicios, ese cuesta ya, pues, un latte y un panini, ¿no? Son ocho noventa, son cien, ciento treinta, ¿no? Ciento cincuenta pesos, al mes, y, hay otro servicio, que ya es Enterprise, que ya, dice que les llames, no está aquí el precio, seguramente será más caro, por supuesto, aquí lo interesante es, que tienes la opción, de sincronizar, en este caso, todo lo que esté en tus nubes, o en las diferentes nubes, y que todo esté ahí, copiado, no lo hemos usado, la verdad, por falta de tiempo, no hemos podido instalarlo, yo creo que el plan inicial, de una cuenta, y de un latte alto, caramel, skinny, sin crema batida, y sin chispas, al mes, está bastante razonable, son, seis dólares, al mes, perdón, cinco dólares al mes, y bueno, de alguna forma aquí, mientras más opciones de nube existan, más problemas siempre tendremos, para sincronizar, porque entonces ya no sabremos, dónde está la información, a menos de que sea súper metódico, así ya digas, este archivo va acá, y siempre va a estar acá, es una opción, si no, te invitamos a conocer, esto que se llama, Cloud HQ, y bueno, si lo usas, si lo contratas, hay 15 días gratis, si no me equivoco, 15 días gratis, entonces bueno, puedes usarlo, y mandarnos tus comentarios, ya sabes a dónde, es, arroba matuk.com, el usuario en Twitter, facebook.com, diagonal matukplex, o usando el antiguo método del correo, nos puedes escribir, a tag, arroba matuk.com, bueno, esta es, mi oficina, por así decirlo, cuando estoy aquí en México, porque es, es un simulador real, del que usamos los pilotos, para, para poder entrenar, y mantenernos en forma, cuando no estamos, en temporada, o, o no, o no hemos estado en contacto, con, con la pista, y el auto, por mucho tiempo, y la verdad, es que es una muy buena herramienta, para poder, eh, pues, mantener, todos nuestros sentidos alertas, y, y, en muy buen nivel, no, es, es, la verdad, es que, parece como si fuera un, un juego normal, de carreras, pero no, en realidad, es un simulador, aquí, terminamos empapados, el, el volante, se siente exactamente, con las mismas cargas, y fuerzas, que, que el coche real, entonces, es bastante duro, a veces, por lo general, uso guantes, para poder, estar aquí, horas y horas, porque, pues, realmente, entre la fuerza, que genera, el, el, el force feedback, y el, y el motor, eh, pues, terminas bastante cansado, en la cuestión de los pedales, como podrán ver, ahí abajo, son pedales exactamente, como los que usamos, en, en los coches de carreras, son neumáticos, el freno es neumático, este, para tener, mucha más, fiel, la sensación, de, de cuando piso el pedal, como, es el coche real, eh, en el, en el volante, como podrán ver, tenemos, un chorro de botones, al igual que en el coche, eh, desde el, aquí vemos el, para, para apretar para el límite de velocidad, en los pits, para poder hablar por el radio, el, el botón neutral, para, para cuando entras, y quieres, estar en punto neutro, ese es el limitador de velocidad, la bomba de gasolina, aquí son algunos ajustes, que puedo subir o bajar, para poderle dar más, más potencia al motor, un poquito más de, 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 mezcla al motor, y bueno, aquí tenemos para el diferencial, para poderlo apretar, o, o aflojar, el, el DRS, el DRS sí que es una función que, no se usa en los prototipos, pero se usa en Fórmula 1, para, bajar el alerón trasero, y poder rebasar a los, demás pilotos, y este es la, en la palanca con la que cambio, la, la izquierda es para bajar de velocidad, y la derecha para, para subir, estas de aquí atrás, son, en caso de que lo quieren modo de, de coche GT, o de Rallys, que es un volante más grande, se usan los, los paddleship de, de aquí atrás, las pistas son de todo el mundo, eh, prácticamente están todas, faltarán algunas, porque finalmente, este software, que se llama, iRacing, es un software, que uno lo baja a internet, las pistas están escaneadas, entonces, eh, pues, obviamente la compañía, tiene que, comprar los permisos, de, de cada pista, entonces, todavía no tienen todas, pero las que hay, son, fantásticas, y realmente, por ejemplo, Lime Rock, corrimos, hace, hace poquitas carreras, ahí, en el prototipo, y, use este simulador, para poderme entrenar, y poder, eh, pues, estar, eh, con el mejor nivel posible, ¿no? ¿Y los audífonos, para qué sirven, en este simulador? Los audífonos sirven, obviamente, para, para tener el sonido real, del coche, del motor, de los cambios, pues, el viento, se oye exactamente, como si yo tuviera, eh, puesto el casco, entonces, de veras, lo que ha, avanzado, eh, los simuladores, hoy en día, es, es impresionante, y para nosotros los pilotos, es una, una herramienta valiosísima, por ejemplo, un mortal, en donde lo podré, ¿podría conseguir algo así, o no? Sí, sí, de hecho, eh, es, es un poco caro, pero, eh, sí, yo, yo ahorita, con simuladores, llevo, muchos años, pero, cada vez, obviamente, salen cosas mejores, les digo, esto lo traje de Taiwán, y es un rig que, te dura, diez años, entonces, eh, por internet, se pueden meter a las páginas, tanto, por ejemplo, el Volantz Stross Master, este, es, es, es Human GT, se llama ahí en, en internet, yo, yo prácticamente todo lo conseguí en internet, los pedales son, se llaman Sim Racing, la, la compañía que los hace, entonces, pues, traté de, de todo lo que he visto, y de mi experiencia, de, de tratar de poner un paquete junto, y la verdad es que creo que, eh, lo que tengo hasta ahorita, es, es, es justo a lo que yo quería. Es un gusto para mí saludar a Carlos Silva, él es gerente senior de Alianzas para México y Centroamérica de BlackBerry, o de Research in Motion. Carlos, ¿cómo estás? Javier, un gusto estar aquí contigo y con toda la audiencia de Matuk.com. Muchas gracias, Carlos, platícanos, hemos dado cobertura a lo que están haciendo en este concurso de desarrollo de aplicaciones, que ya va a llegar al, digamos, ya llegó a su fin el concurso, y estamos ya en la etapa de deliberación, de la cual quiero mencionar que fui invitado como juez, y con todo gusto voy a estar ahí el próximo sábado, pero platícanos de qué se trató el concurso. Así es, Javier, bueno, en reconocimiento a la estatura como analista de esta industria, un gusto que vayas a participar como juez. Es un concurso en el que invitamos a desarrolladores de todas las edades para que participaran, para desarrollar aplicaciones para la nueva plataforma de BlackBerry, en este caso Playbook, que es el primer producto de transición hacia lo que va a ser BlackBerry 10 más adelante. Fue un concurso que se corrió en paralelo en cuatro países, México, Colombia, Venezuela y Perú. Tuvimos la respuesta de más de once mil desarrolladores que se inscribieron a todas las sesiones de trabajo, más de cuatro mil de esos estuvieron acá en México, tuvimos aplicaciones desde lugares tan distanciados como Durango, Tabasco, Tijuana, Querétaro, por supuesto, el Distrito Federal, tenemos unas muy buenas aplicaciones de lugares como Mérida, y estamos muy contentos porque ya llegamos a la fase final, el próximo sábado estaremos sabiendo quiénes fueron los ganadores de las dos categorías del reto que fueron entretenimiento y juegos. Oye, Carlos, Carlos, y sé que no nos puedes adelantar, digo, obviamente, pero ya tienes tus favoritas o qué? Bueno, ya tuvimos la primera oportunidad de analizar el total de apps en México, ya tenemos algunas precalificadas para la final, ya los jueces en la final van a ver una lista de 20 apps, de alguna manera filtradas, en las cuales vamos a ver lo mejor de lo mejor de lo que se estuvo trabajando. Adicionalmente, te comentaba fuera del aire, tenemos identificada gente que independientemente de que según el criterio del jurado gane o no gane, sabemos que tiene muy buen talento y que le vamos a dar mucho seguimiento al trabajo que vaya a hacer en nuestra plataforma, en función de que el evento nos ha servido mucho para encontrar buen talento de desarrollo, que ya sabemos que siempre está en nuestro país, pero a veces solamente necesitamos el pretexto para encontrarlo y el reto ha sido un excelente pretexto para encontrarnos con esa gran comunidad de desarrolladores talentosos. Pues muy interesante y qué bueno que la idea que tienes tú al mando del área que te ocupas ahí en RIM es no dejarlos, porque finalmente igual no ganaron, igual no ganan, pero si ahí está, como tú mencionas bien el talento, pues no hay que dejarlo ir. Déjame ponerte un ejemplo, acaba de ser la feria de Huamantla, la Huamantlada, ¿no? Alguien hizo una aplicación de la feria de Huamantla, no sabemos si le vaya a ganarnos, todavía estamos en el último filtro, no sabemos si va a pasar a la final, pero ahorita la app está destacada en BlackBerry Upwork, nuestra tienda de aplicaciones, porque es relevante que la feria es relativamente reciente, y ves los comentarios en la tienda, la gente dice, no hombre, después de ver estas fotos, quiero ir a Huamantla, o sea, la tengo que conocer, te pongo ya un ejemplo concreto de una aplicación, que no sabemos cómo le va a ir en el reto, pero que hicieron algo relevante, y le estamos dando promoción, independientemente de cómo le va a ir en el reto. Perfectamente, Carlos, pues muchas gracias por este enlace para TAG, ya nos veremos el sábado, por supuesto, ¿quién más está de jurado, sabes? ¿Tiene la lista por ahí? Pues mira, va a estar empezando por José María Fregoso, que es el Country Manager Director de RIN México, vamos a tener a gente como César Salazar, de Mexican BC, este Venture Capitalist, muy especializado en buscar startups talentosos, para llevarlas a Silicon Valley, tenemos gente como David Ochoa, que quieres conocer, tenemos, vamos, una gran cantidad de personajes, tenemos gente que tal vez no tienen los nombres como el tuyo dentro del medio, pero que sí tienen mucha experiencia programando, desarrollando, haciendo aplicaciones, gente que ha evangelizado para Adobe como Edgar Parada, como la misma gente que estuvo haciéndole a la capacitación y el entrenamiento para los participantes del reto, entonces tenemos un jurado muy variado, muy rico, que creemos van a ser más de 12 jueces, que realmente van a poder dar una opinión bastante calificada de cuáles son las apps que merecen ganar. Perfectamente, Carlos Silva es, ya lo mencionamos, gerente senior de Alianzas para México y Centroamérica de Research in Motion, los creadores de BlackBerry, Carlos, gracias por este enlace y nos vemos en unos cuantos días por allá. Muchas gracias Javier, un saludo a toda la audiencia de Mato.com. Muchas gracias, hasta luego. Para todas aquellas personas que tienen un serio problema con la limpieza de su teclado, la empresa Logitech ha desarrollado un teclado lavable. El teclado K310 de Logitech cuenta con la peculiaridad de no solo poder resistir el agua o líquido alguno, sino que puede sumergirse en el agua para obtener una mayor limpieza. Esto es posible gracias a su diseño impermeable, que drena el agua a través de diversos orificios en la parte inferior del teclado, permitiendo liberar el exceso de agua con una gran facilidad. Aunque cuenta con una gran resistencia al agua, Logitech menciona que solo se puede lavar a mano o con agua tibia, así como nunca usar el lavavajillas ni detergentes abrasivos. Por el momento, este interesante teclado se encuentra en preventa por unos 40 dólares y solo está disponible en los Estados Unidos. Pues la verdad que interesante está esto del reto BlackBerry. Teníamos aquí la nota, pero no estaba tan al tanto. Y bueno, no hay nada como hablar con el responsable, porque un noticiero precisamente se basa en las fuentes originales. No todo puede sacarlo de internet, ni de estar navegando ahí. Aquí lo encontré. No, no, no. O sea, aquí de repente nos gusta hablar con los encargados de cada uno de los proyectos o temas. Cuando se puede, por ejemplo, intentamos localizar al responsable de Samsung para que nos platicara de los comentarios sobre este asunto del resultado del juicio. Pero nos ganó la nota, hombre, a alguien. Bueno, no la nota, sino al ejecutivo. Nos ganaron. ¿Cómo? ¿Quién fue? Son una compañía, un canal. Está en Atlanta. En Atlanta. ¿Qué está en Atlanta? El Museo de la Coca-Cola, que de ahí nació. Y CNN. Entonces, un saludo a Señor de la Vega, que está volando ahorita. Creo que ya llegó a Atlanta. Lo van a entrevistar ahí en CNN o CNN en español seguramente. Sí. Y bueno, lo buscamos. Y tú no sabes cuánta gente buscamos para cada tag. Y bueno, algunos pueden, algunos no pueden. Y con eso vamos precisamente dándole, como decimos, para adelante. Rápidamente, antes de irnos, la nueva aplicación de Facebook para iOS. Ya la descargamos y ya la usamos. Yo no soy fan de Facebook. Igual te has dado cuenta. Pero bueno, la nueva aplicación, me dicen, porque si usaba la anterior, está mucho más rápida. ¿Y cuál es el chiste aquí? Bueno, puedes publicar instantáneamente las fotos. No será un problema que tenía, que tenías la carga de las fotos más rápida. Antes era un poco más lenta, por supuesto. Y sin duda alguna, ya le, ya se parece un poco más a otras aplicaciones que hay de noticias. En donde, básicamente, lo más importante es que carga mucho más rápido, ¿no? O sea, ¿alguien está aquí? Un saludo ayer, Francisco Rubio, Ingrid Mota. mire. Bueno, en fin, es que me estoy viendo una nota que acabo de leer. Y aquí, con esta aplicación, bueno, sigues, por supuesto, teniendo aquí todas las funciones y todos los grupos, todo lo que tú tienes en Facebook. ¿Qué pasa con esto? Bueno, Facebook, desde que salió a la bolsa, en 38 dólares la acción, ahorita está en 19, o sea, básicamente a la mitad de su costo. Y un asunto que hay, un pendiente que tiene la compañía es cómo hacer dinero en las plataformas móviles, porque yo aquí no estoy muy a gusto viendo, o no estaría muy a gusto viendo anuncios, pero de alguna forma tienen que integrarlos, porque de eso vive Facebook, de los anuncios. Entonces, esta es la primera versión de la nueva aplicación de Facebook, que lanzan para el iOS, punto número uno. y bueno, pues el siguiente será Android, se dice por ahí que algunos de los programadores de Facebook van a empezar a usar Android para poder hacer la aplicación desde nueva, y todavía sigue decorosamente funcionando en BlackBerry, seguramente estarán por ahí probando hacer la versión para la nueva plataforma que es el BlackBerry 10, para Windows Phone, ya hay aplicación hace rato, ¿verdad? de Facebook, sí, hay aplicación nativa, y bueno, pues esa es la información que tenemos rápidamente de esta nueva versión de Facebook para iOS, y con esto ya nos vamos, muchas gracias a ti, por supuesto, por estar con nosotros en este lunes por la noche, muchas gracias a todo el equipo de producción, y nos vemos el siguiente lunes, mientras tanto, acuérdate que puedes recomendarnos, puedes descargarnos, y por supuesto, esperamos tus comentarios sobre esto que se llama TAG. Lo más importante de la tecnología a nivel global con toque local, TAG, un noticiero semanal conducido por Javier Matuc y un experto grupo de colaboradores.